Y nuestro experto en seguridad de sistemas, Guillermo Ruiz, nos tiene algunos consejos para una banca segura. Gracias a Tenógenes. Según el portal web Finanzas Digital, en los Estados Unidos la banca móvil se ha optimizado notablemente. El Wall Street Journal indica que en el año 2012 la banca móvil representó un 8% de las transacciones, la banca por internet un 53% y las agencias bancarias representaron un 14% de esta actividad. Así, cada vez más actividades son hechas a través de teléfonos inteligentes sin necesidad de ir a las agencias. Las personas tienen la posibilidad de consultar sus cuentas, transferir dinero tanto nacional como internacionalmente, pagar sus cuentas de luz y teléfono, pagar su tarjeta de crédito, chatear con representantes de atención al cliente, entre otras cosas. En la medida que los clientes tengan más experiencia en el uso, cada vez más amigable en las aplicaciones de banca móvil, se observará mayor interés del público. El experto en tecnología Alex Newman nos explica algunos conceptos importantes sobre la tecnología que soporta la banca móvil. La banca en línea ya tiene varios años aquí en Panamá. La banca móvil está empezando este año realmente a tomar auge. Varios bancos ya en Panamá, que incluye el BAC, el Banesco, Banco General, Banco Nacional, Caja de Ahorros y Multibank, ya tienen sus aplicaciones móviles disponibles para los usuarios. Algunos con más o menos funcionalidad, dependiendo del nivel de desarrollo que hayan tenido estas aplicaciones para cada banco. Una de las principales cosas que piden los usuarios precisamente para este tipo de aplicaciones es el poder hacer pagos a terceros, ya que la mayoría ya soporta el poder hacer por lo menos transferencias de dinero entre cuentas, lo cual minimiza el riesgo a la hora de una pérdida de una tarjeta de débito. Lo principal que debe tener en cuenta el usuario en este tipo de aplicaciones es tratar de tener siempre su teléfono físicamente consigo y tenerle una contraseña para poderlo trancar, de manera que incluso si se le pierde el teléfono, sea más difícil que un atacante pudiera tomar control de la aplicación de banca en línea.